El Rincón del Enólogo Mi nombre es Bienvenido Muñoz, tengo 49 años. Soy actualmente consejero delegado y enólogo de Viñedos y Bodegas Muñoz y elegí el mundo del vino porque desde que era pequeño he vivido en contacto con él. Me formé, aparte de la práctica que me ha dado el negocio familiar, me formé como ingeniero agrónomo en la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid y luego posteriormente hice un posgrado en viticultura y enología también en la misma escuela. Pues aparte es iguales satisfacción y responsabilidad. Satisfacción porque es un trabajo, es algo que has hecho, es el fruto de tu trabajo y te satisface ver que te hace feliz a la gente. Y luego responsabilidad para los que es en el futuro seguir cumpliendo con las expectativas de ese consumidor. El primer consejo que nunca se me va a olvidar y yo creo que es el que define lo que es mi trayectoria porque fue en los primeros años porque para hacer buen vino se necesitan cuatro cosas que son buena uva, limpieza, limpieza y limpieza. La primera vendimia que recuerdo apoyando en el negocio familiar, aunque todavía estaba estudiando, que fue la vendimia del año 90. Una vendimia intensa, mucho trabajo, mucha uva y frenética. El enólogo que duerme en vendimias no va a dormir durante el resto del año. Donde se hace el vino y se evitan los problemas y se sienta la base de la calidad de la vendimia. Yo creo que sí, que nos metemos en nuestro mundo a veces y que solo pensamos en los procesos de elaboración, en las fermentaciones, en las temperaturas y luego en la cata, en los aromas, en los vinos. Y nos falta un poco acercarnos a lo que el consumidor valora, que es el disfrutar con el vino y conocer la historia de lo que es la producción de cada producto, de cada marca. ¡Gracias!